¿Qué pasó en tu vida para decidir dejar de exponerte y refugiarte en tu familia? Y hacer lo que te gusta. Tiene que haber habido un click. El click fue el verano pasado. El ver tanto, 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 tanto expuesta. Yo en un momento le dije a mi hija, que se había convertido en mi mejor amiga, ¿en qué momento me volví de debate nacional? ¿En qué momento? Porque yo la verdad es que mis papás me prohibían. Yo lo cuento y me siento como si fuera Barbie o Gonzalo. Porque mis papás apagaban los televisores y no se podía ver televisión porque era tan grande la crueldad y las animaladas que se decían. Cuando uno acusa a una mujer de drogadicta, olvídate la humillación como mujer. Pero vamos a la parte profesional. Olvídate como mujer que te digan gorda, está más gorda, no sirve para nada. Tiene el culo más grande, más chico, sacala de acá, que no haga esto, que no haga lo... Olvídate esa humillación que ya como mujer es horrible, que te tracten de drogadicta. Cuando en mi vida probé la droga, en mi vida, porque para mí la droga es sinónimo de muerte. Y yo estoy criando y educando dos criaturas. O sea, escuchar eso como un ataque hasta el gorda, qué sé yo, te lo banco. Pero que mis hijos hayan tenido que llegar marzo y enfrentar a todos sus compañeros bajo la mirada de piedad de los padres, como diciendo, ahí vienen los hijos de la drogadicta. Mis hermanas se querían matar a trompada en cada esquina. Decís que la gente tomó una postura que, gracias a Dios y a la Virgen, la gente hizo no parar. Y me vinieron a decir, cuidemos a la nena. Porque de ser verdad, porque ponle que yo sea drogadicta, me estaban matando. Yo estaba en el piso y me pegaban patadas en la cabeza. Si a eso le sumás que es mentira. Y que vos estás achicharrada así diciendo, por favor, basta. Por favor, tengo una familia, basta. Pero el año pasado te criticaron mucho por ser una persona extremadamente inmediata. Te decían que necesitabas de la televisión. Sí, sí, una adicta a la televisión. ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de mentira? Bueno, de hecho, lo demostré, me escondí todo el verano. La verdad que no... Si necesitaba de la televisión, tenía cuánto programa yo quería para poder estar y hacerme un rally en todos los programas. Pero creo que eso la gente hubiera dicho, esta chica está disfrutando y está jugando. Porque nadie puede disfrutar y hacer un rally y sentarse a contestar que te digan drogadicta. Uy, qué lindo este fresquito. Esto está ideal y con el champagne yo me hago una siesta. Te lo digo now. ¿Me llamamos a la doctora Guillermo? Andá now, hoy sos la protagonista de Bula Bula. ¡Dale! ¡Tenés cuerpo! Tenés cuerpo, tenés labia, tenés todo, dos flacas. Andá a mula mulear con Rani y Atilio Veronelli. No, no voy a poder. No, con semejante me gusta lo voy a poder. No, no, no. De verdad te digo es que es un verdadero placer estar... Es como estar acá. Es como estar acá. Claro. Viste que hay muchas veces a uno le toca hacer notas y qué sé yo que son como pesados. Pero bueno, uno los hace para poder promocionar la obra porque yo soy una agradecida a la prensa. Pero hacer una nota con una amiga y en este lugar y que te traten así, digo... Con sushi, con champán. Que me saquen, que me saquen si pueden. Que cosa no dice nada. Que venga, que venga el que sea. Rodolfo Atilio, vamos a ver si se arreglan ustedes solos. ¿Podemos encontrar a una Nazarena Vélez desde 2010 con Gerardo Sofuevich al lado conduciendo? Tal vez con lo que significa hoy lo caníbal del medio y lo que es ganar en taquilla. Si Gerardo y yo nos juntábamos este verano te puedo asegurar que no había forma de que nadie se nos ponga al lado. No había forma porque todo lo... Que no quite lo que puede pasar en el 2011. Entonces, la verdad es que yo quiero reencontrarme con Gerardo desde el lado humano. Siento que hay mucha gente que no le conviene que yo me arregle con Gerardo. Muchísima gente que no le conviene para nada y que siguen metiendo cosas para que yo no me arregle. Desde por lo que significaríamos potenciarnos nuevamente profesionalmente. Porque yo después de mi separación con Gerardo seguí creciendo y seguí apostando a mi profesión. Por algo yo hoy estoy con Rani y con Atilio. Pero porque yo tengo dos grandes pilares en mi vida que son mis dos hijos. Tengo una familia increíble que si mañana yo me tengo que poner una verdulería me la pongo. No me importa. En cambio a mí, para mí la televisión, sin desmerecer que es lo más importante que me da que es el amor del público. Sos otra persona. Soy otra persona. Acompaña con lo que... Las mujeres cuando cambiamos el color de pelo es que algo nos pasa por dentro. Sí, sin duda. Sin duda. Estamos acompañando un cambio interior muy fuerte. Sin duda. Le agradecemos muchísimo a la gente de Sueños Majo. Allí en Jerónimo Luis de Cabrera 317. Ramos de Novia. Arreglos Flores Lía. Vos lo podés ver. No, 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 no. Es tan lindo. Excelente el trabajo de la gente de Sueños Majo. Muchas gracias. Y bueno, pero no lo podemos dejar solos, ¿no es cierto? También. Muchísimas gracias. ¿Pero qué te lleve? Con mucho amor lo vamos a compartir ahí con mi marido y mi hermana. Haciendo los arreglos un extra de bruto. Bien frío, ¿no? Obviamente. Riquísimo. Pero aparte, riquísimo. Uno de los más ricos que he probado. De verdad, muy rico. Lo mejor en cueros está en Patiobalmos y lo tiene la gente de Trarúe. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a usar hoy para ir al teatro. Estoy feliz de la vida de haber venido a tu programa porque sinceramente sos una persona muy cálida y esto lo digo más allá de que te quiera mucho y que te respete mucho como profesional. Sos muy cálida, sos muy respetuosa y eso hay que destacarlo porque no es fácil encontrarlo en este medio y por eso me sentí muy pero muy cómoda y te va a ir muy bien flaca, de verdad, de corazón te lo digo. Te va a ir muy bien porque sos una grande, una laburante, una mina que se pone loberol y labura realmente y yo lo sé perfectamente por años que nos hemos encontrado como notera que la rema vas a morir así que te va a ir muy pero muy bien. De una laburante a otra laburante que sea el 2010 el mejor año de tu vida. Muchas gracias igualmente mi amor. Muchísimas gracias Nasa. Muchas gracias monita. De esta forma llegamos al final de otra entrega de Verano Compartido aquí por la pantalla de Canal 10. Los que no hayan podido ver nuestro programa este y los anteriores podés ingresar a www.crearteaudiovisuales.com.ar en el link de televisión vas a poder ver todos los programas emitidos. Muchísimas gracias a la gente de Lake Bonavista Resort aquí en Villa Carlos Paz, un lugar increíble para pasar las vacaciones de invierno y de verano. Hablando de increíble, el próximo sábado aquí en Verano Compartido, una entrevista con el señor Raúl Lavier. Hablamos de todo, nos abrió las puertas de su casa. No te la pierdas, 3 y 30 todos los sábados por la pantalla de Canal 10. Estás vos, estoy yo, están los artistas, está Verano Compartido. Muchas gracias.